Y bueno, habíamos visto algunos ejemplos de cada uno de los tipos de negocios electrónicos. Habíamos visto un ejemplo de B2C, ventas al cliente directo, B2B, ventas a otros negocios. Como es el ciclo de dropshipping, vimos el sistema de afiliados y Marketplace, en donde como ejemplos más comunes, pues tenemos a Amazon o a MercadoLibre. Y respecto a los comerciantes, aquí el comercio electrónico se puede dar con dos orígenes. Uno, el ganar un sobresueldo, es decir, un ingresillo extra. Entonces, cuando ustedes lo que quieren es ganar un ingreso extra nada más, sin dedicarle tanto tiempo, lo que pueden hacer es acercarse o unirse a algún Marketplace. En este caso, pues pueden empezar a vender en MercadoLibre o empezar a vender en Amazon, dependiendo del tipo de producto. Y bueno, pues esto les va a dejar por ahí ese ingreso extra. Ahora, si quieren ganar un sueldo, es decir, vivir de su negocio electrónico, pues ahí ya hay que hacer un poquito más de trabajo. Porque para ganar un sueldo, imagínense que quieren ganar un sueldo de 20 mil pesos brutos. En general, el margen de utilidades que les va a estar generando un producto va a estar por ahí del 30%. Entonces, para que yo pueda ganar esos 20 mil pesos, necesito hacer ventas por mínimo 180 mil pesos mensuales. Si no, pues no van a salir los 20 que yo quiero, ¿verdad? Ahora, el trabajo va a consistir en cómo voy a hacerle para lograr esos 180 mil pesos. Y eso pensando que solo es un empleado, ¿no? Pero si influyen más cosas o necesito pagar más sueldos, pues ahí ya estaríamos multiplicando los 180 mil por cada una de las personas que estamos contratándonos. Ahora bien, si lo que quieren es ganar mucho dinero, no va por aquí el asunto. El asunto, pues más bien sería envolverse empresarios y no emprendedores. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿cómo son las etapas de creación para un negocio electrónico? Como en todos los negocios, lo primero que tenemos que hacer es plantear el negocio y una estrategia. Esta estrategia de negocio, pues la voy a hacer ya sea mi negocio físico o mi negocio en línea. En este caso, al ser un negocio en línea, pues voy a establecer una estrategia con el uso de medios digitales. Por ahí, más adelante, vamos a ir viendo cuáles son específicamente las estrategias que vamos a utilizar, aunque ya hemos hablado de algunas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el uso de keywords. Tenemos posicionamiento orgánico o posicionamiento de pago, que es SEO y SEM, respectivamente. Una vez que tenemos toda nuestra estrategia ya planeada, lo que vamos a hacer es crear una plataforma para nuestro negocio electrónico. También una para la gestión y los procesos que vayamos a utilizar. En algunos casos, esta gestión se da en la misma plataforma. La ventaja que vamos a tener nosotros de utilizar WordPress es que en WordPress existen varios complementos que pueden ampliar la funcionalidad de la herramienta. Un complemento es WooCommerce, que es el que vamos a utilizar para transformar un blog o una herramienta que originalmente estaba pensada para hacer blogs. A partir de este plugin se va a convertir en una tienda electrónica, la cual nos va a permitir gestionar el proceso de una venta. Que va desde que el cliente entra a tu tienda, ve artículos, los agrega a su carrito. Una vez que agregó a su carrito, tú le pides su domicilio de envío. A partir de este domicilio puede que tú calcules la tarifa de envío o bien que establezcas una tarifa de envío estándar. Y posteriormente lo que vas a hacer, lo que se puede controlar con este plugin es el pago, algunas formas de pago. Una vez que ya tienes tu plataforma lista, lo que vas a hacer es seguir reinvirtiendo un poco de tiempo para captar y fidelizar clientes. Entonces, básicamente estas tres etapas, aparentemente muy sencillas, son las que componen todo lo que involucra el ciclo para la creación de un comercio electrónico. Hasta aquí, chicos, dudas. Nosotros, alrededor del segundo corte, vamos a estar trabajando algunos elementos para nuestra estrategia en línea. En especial el plan de negocios, lo vamos a establecer en tres formas diferentes. Vamos a empezar estableciendo una estrategia de negocios muy sencilla a partir de tres o cuatro líneas. Y posteriormente vamos a irlo desarrollando a nivel de detalle más alto. Ahora, algunos sitios importantes que ustedes deben conocer, chicos. Por un lado, hay un artículo de Comercio Electrónico en México, por ahí en esta paginita. Gracias. 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 un segundo, chicos. voy a tratar de detener algunas cosillas por acá. Gracias. 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 Entonces... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. 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 Ok. Ay, ¿dónde estaba? Canvas, Canvas, aquí está. No, 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 no. Sí. Now... ... Entonces, tenemos lo primero que era lo del artículo que les estaba comentando. Entonces, en este artículo, pues, se muestran algunos aspectos muy generales acerca de cómo está el comercio electrónico actualmente para con minoristas, que les comentaba que eran los clientes a los que les vendemos directamente cliente final. ¿Cómo son los compradores digitales? Y algo de información adicional, ¿va? Entonces, es en realidad un artículo muy cortito. Pueden leerlo para irse dando una idea al respecto de cómo está la situación, el estatus actual del comercio electrónico. Por otro lado, tenemos el sitio de la Asociación Mexicana de Venta Online. En este sitio está muy padre porque hay varios reportes de ventas que son gratuitos. Algunos otros, pues, ya les piden por ahí la afiliación, pero en realidad, pues, no está como tan mal. Honestamente, no sé en cuanto esté la afiliación, pero con los recursos libres disponibles, de momento es más que suficiente para poder tener un panorama actual acerca de cómo es la cuestión de ventas digitales. Por ahí, en Canvas, yo a ustedes les coloqué una serie de links de la AMBO. De reportes que resultan interesantes para con nuestros objetivos de la materia. Entre otras de las cosas, pues, está un reporte acerca de cómo crear tu e-commerce en diferentes plataformas. Aquí hablan de distintas plataformas que tenemos nosotros para utilizar el, para crear tiendas electrónicas. Posteriormente, está el estudio de los KPIs acerca de logística de venta online. Sí saben qué es un KPIs, ¿verdad, chicos? Sí, pero si lo recuerda, estaría mejor. Un KPIs es un indicador, ¿va? Los indicadores te sirven para conocer la salud de tu empresa o cómo se va comportando una variable. Por ejemplo, el número de ventas o el número de compradores que están haciendo compras en Internet. ¿Va? Puede ser un KPI que te indica cómo va creciendo o decreciendo el número de compradores en Internet. Podría ser también la cantidad de ventas que tú tienes de tu producto. ¿Ok? El poder observar cómo se está comportando, si es mayor este mes que el mes pasado, o si es, no sé, si por alguna razón estás obteniendo menos utilidades. Las utilidades pueden ser también un KPI. En general, son indicadores que nos muestran la salud de, ya sea de una empresa o de algún tema en general. ¿Va? Está un reporte acerca de cómo impactó el COVID-19 en la venta online aquí en México. Por ahí tienen un reporte más acerca de cómo están vendiendo las pymes durante este 2021. Hay un libro blanco de plataformas de e-commerce en 2021. Este es similar al cómo crear tu tienda e-commerce en diferentes plataformas. Ya que te habla acerca de las plataformas que existen para hacer ventas en línea. Hay un estudio acerca sobre la venta en general online en México durante el 2021. Hace un ratito les mencionaba los reportes específicamente sobre pymes. Este penúltimo reporte es más general. Y hay un libro en blanco sobre marketplaces. Un libro blanco, perdón, sobre marketplaces. ¿Cuáles son los mejores marketplaces a los cuales ustedes pueden integrarse durante este 2021? Gracias por ver el video. Profe, no lo escuchamos. Bueno, no sé si soy yo. Perdón, me mutié. Les decía que tienen los otros reportes, como el libro blanco de plataformas e-commerce 2021. Este es un libro similar al primero. Igual hablamos sobre diferentes plataformas para implementar su tienda. Tienen el reporte del estudio de venta online en México durante 2021, en donde, a diferencia del reporte anterior, este es más general. El primero fue solo acerca de pymes. Este es acerca de todas las ventas en general. Y tienen el libro blanco de marketplaces, en el cual ustedes pueden encontrar a los principales marketplaces aquí en el país, ¿va? Toda la información del AMBO es respecto a México. Entonces, si, por ejemplo, vemos un reporte, todos estos reportes son gratuitos. Solo meten por ahí su email. Yo usualmente uso, digo, si son cosas de la escuela, uso mi correo de la escuela. Y entonces se encuentran con reportes completísimos. O sea, tan solo este reporte es de 60 páginas. Y les va hablando acerca de cómo se está moviendo el comercio aquí en México. Entonces, en realidad, pues, me gustan estos reportes de la AMBO porque están súper visuales. Entonces, puedes ver todos los aspectos desde una forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, este es el estudio de venta online 2021. Entonces, ¿cómo han sido los sentimientos desde el consumidor con respecto a la pandemia que hemos estado viviendo? ¿Cómo son los sentimientos para salir de casa? ¿Cómo han ido cambiando los hábitos? Y aquí, toda esta parte, igual y en un principio, les va sonando de forma muy general. Y van a decir, ah, pues, ¿esto qué tiene que ver con mis ventas electrónicas? Pero son la base para los reportes que vienen después, para que podamos entenderlos después. Podemos empezar desde el cambio de hábitos derivados de la pandemia, ¿verdad? Entonces, de abril del año pasado a enero de este año, pues, se ve cómo fueron cambiando las tendencias de búsquedas de internet para comprar productos y servicios. En este caso, se ve que van aumentando. El hacer propiamente ya las compras por internet, ¿cómo va aumentando? ¿Cuáles son los servicios más interesantes o más importantes para comprar por internet? Actualmente, ahora en enero, se los lleva la comida a domicilio. Aquí es interesante observar que, en general, la comida ha estado siendo el elemento principal para las ventas en internet. Solo que antes era comida en general. Y ahora, en estos periodos, en lo que va de este año, se está aumentando a ventas de comida ya preparada a domicilio. Lo que pueden comprar con Uber Eats, por ejemplo. Y los aspectos de tecnología, pues, igual están. No se llevan el primer lugar, pero sí presentan una tendencia al aumento o a la estabilidad mayor. Esos son aspectos importantes a considerar. Cambios detectados en atributos durante compra online. ¿Qué ha aumentado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha aumentado o qué ha disminuido? Bueno, sin duda, podemos ver que algo importante que se ha modificado, pues, son como costos de entrega. La cantidad de productos disponibles, el número de servicios o productos. Ha pasado más tiempo. Ya no es lo mismo que era al principio de la pandemia. ¿Cuándo las circunstancias eran distintas? ¿Cuándo había pocos proveedores de internet? Bueno, de productos por internet. Ahora, pues, ya la demanda es muy alta. Entonces, tendremos que trabajarle un poquito más. Las principales razones de los compradores para hacer sus compras en línea. Motivadores para comprar en línea. Frecuencias de comportamiento omnicanal. Por aquí, ahorita, vamos a revisar. Bueno, en un tema más adelante, vamos a revisar a qué nos referimos con el omnicanal. Pero, pues, es importante. ¿Va? Entonces, todos estos aspectos, todos los conceptos que hemos ido revisando en este tipo de reportes de la AMBO, ustedes pueden encontrarlo ya aterrizado, ya en cifras. Por ello, es importante que recuerden los conceptos. Porque, pues, a partir de ellos, pues, van a poder dar una interpretación adecuada a todos los reportes. Este está interesante. Es el perfil demográfico del comprador digital mexicano. 53% son mujeres. ¿Va? La mayor parte de la población que compra digitalmente está entre 25 y 34 años. El nivel socioeconómico. Con base en las clasificaciones de niveles socioeconómicos, pues, aquí la mayor clasificación, la mayor parte es la AB. Regiones geográficas. Los principales compradores están en Ciudad de México. Bueno, la mayor cantidad de compradores están en Ciudad de México. Por ahí nosotros pertenecemos a la región centro. Entonces, pues, tenemos un 14%. No es la más baja, pero tampoco es la más alta. Y el uso de dispositivos. 98% de compras se hacen sobre smartphones. Más bien, 98% de las personas entrevistadas han hecho compras por smartphone. ¿Va? 53% han hecho compras por laptop, 37% por tablet y 36% por computadoras de escritorio. Aquí no te va a sumar el 100% porque, por ejemplo, yo hago compras utilizando celulares y utilizando la laptop, por ejemplo. ¿Va? Entonces, eso, por eso es que no cuadran las cifras. Porque una persona no nada más hace compras utilizando un dispositivo. Somos multidispositivos, por así decirlo. Frecuencias de compra en línea. ¿Cuántos están comprando de forma semanal, mensual, de 2 a 3 a 5 meses, de forma semestral o una vez al año? Preferencias de compra en línea. Estos son preferencias de compra en línea en la pasada. En este es por productos. Y este es de servicios. ¿Va? ¿Qué es lo que más se está comprando? Digo, es de esperarse que los viajes, espectáculos y eventos se vayan hacia abajo. Ahorita, pues, por razones de la pandemia, en teoría, no podemos salir, no podemos viajar, no podemos irnos de fiesta. Toda esa parte. De esperarse es que aumente telefonía móvil. Digo, de... Es lógico esperar que algunos servicios aumenten. Está aumentando el servicio de telefonías móviles, pago de servicios a través de internet. Y aspectos de educación. Sobre todo en educación de escuelas particulares. Finalmente, las escuelas gubernamentales, pues, hay a estirones y no. Tuvimos que seguir trabajando, ¿no? Pero las escuelas particulares, pues, si muchas tienen que cerrar, entonces, pues, hay que revivir el negocio. Entre estos aspectos de educación, pues, incrementa el costo, perdón, la oferta de ciertas escuelas de cursos como especializados o cursos como aislados, los cursos que puedes tomar por tu cuenta en instituciones o en empresas como Udemy, Criana, este... No sé, escuelas de ese tipo. No sé si las ubican. NextU. No, nada de eso. ¿Han escuchado, chicos? Además de su educación en la universidad, ¿qué otra educación están tomando en este momento? No sé, ¿alguien se está capacitando en algo más que lo que ven en la universidad? No, profe. Bueno, pues, hay que echarle ganas, chicos, porque luego no es suficiente. Digo, hoy se los paso ahí como tip, ¿va? Luego, recuerden que al principio de la presentación, al principio del CUATRI, nosotros hablábamos, por ejemplo, de los métodos preferidos para pagar. Principalmente lo veíamos en Unión Europea, países, algunos países en particular de la Unión Europea, ¿qué métodos preferían? No sé, veíamos o considerábamos a nivel mundial Estados Unidos. Aquí en este reporte ustedes pueden ver un detalle más amplio de lo que está pasando aquí en México. ¿Cuáles son los métodos preferidos de pago? Donde sin duda destaca la tarjeta de débito y de crédito. Además, como el pago en contraentrega. Este puede ser en efectivo o con tarjeta. Pero, además de saber esto o de indicarnos eso, esta parte del reporte, también nos dice cuál es el método de pago preferido con base en el tipo de producto que se está ofertando. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, lo que respecta a situaciones automotrices, se paga en general con tarjetas de crédito. Mientras que la comida a domicilio se paga principalmente con tarjetas de débito o pago en efectivo a contraentrega. ¿Alguien de ustedes ha comprado a través de Uber Eats? Dime, Paula. Ah, sí, que yo. Ok, ¿cómo pagas? Bueno, pues yo pago por tarjeta porque la cuenta ya está vinculada con mi tarjeta. Ok, y entonces fíjense qué importante se vuelve que ustedes puedan vincular efectivamente su cuenta o su tarjeta con algunas cuentas, ya sea con una cuenta de PayPal, por ejemplo, que te abre mucho las puertas. Ya sea a comprar en tiendas en línea, al reservar tu Uber o a comprar alimentos, ¿no? Y aparte, igual, dentro de las mismas aplicaciones, muchas veces pueden ligar directo la tarjeta sin usar un intermediario, como por ejemplo, PayPal. No sé, vienen los métodos de entrega que prefieren si enviar al, si recibir en el hogar o recoger en algún centro de distribución. También aplica la de que me lo envíen a la oficina o a la casa de alguien más. Y en pocos casos recoger en tienda física. Sin embargo, pues sigue siendo una opción. Bueno, la parte importante, chicos, que habíamos hablado, la lógica, logística inversa, ¿va? Tres de cada diez compradores, o sea, el 30% más menos, han realizado alguna devolución en el último año. Entonces, ustedes deben definir la lógica que van a seguir para las devoluciones. Incidencias de, las razones que generan incidencias de devolución. ¿Dónde pueden mejorar los procesos de entrega? O sea, ya ni siquiera tienen que estudiar ustedes el caso. Ya en general, reportes como estos les dicen, ¿dónde se van a equivocar? O, ¿dónde va a haber mayor problema para las devoluciones? Lealtad. ¿Cómo hago que mi cliente siempre me compre? Entonces, cositas como estas, pues son las que encuentran en estos reportes. Si se dan cuenta, chicos, la materia, no, no sé, aunque estuvimos viendo dos meses, dos meses, dos semanas, conceptos. La materia no pinta para quedar en la teoría. Si ustedes le quieren sacar provecho a esta materia, tienen que aplicarlo. Yo sé que de repente si yo les pongo una lista de reportes que pueden revisar, pues no lo van a hacer, ¿no? Pero, créanme, si le sacan provecho a esta materia, incluso desde este cuatrimestre, ustedes pueden empezarse a generar ingresos extra. Eso en el peor de los casos, ¿no? En el mejor, pues le pegan al negocio y hasta dejan la carrera, ¿no? Por mantener el negocio. Digo, ese no es el objetivo, tampoco. Pero, finalmente, en su proceso formativo, ustedes van a adquirir herramientas que les van a ayudar para desempeñarse profesionalmente. Esta materia, además de desempeñarse en un futuro, cuando tengan ya un título, puede ayudarles a desempeñarse desde ahora. Obviamente, al hacer esto, les va a pedir un esfuerzo extra desde ahora. Pero, finalmente, te va a generar un ingreso, ¿no? Por eso es interesante, por eso es importante. Por eso yo les hago recomendaciones. Si se dan cuenta, muchos de los aspectos son como consejos para sus tiendas. Entonces, ustedes deciden si lo toman, si no lo toman. Es como... Como con lo de los honores a la bandera los lunes, ¿no? A mí me pueden decir, ¿sabes qué? Dales tiempo para salir. Y les doy el tiempo. Si deciden o no entrar a honores, al menos de mi lado, pues ya es cuestión de ustedes. Lo mismo sucede aquí. Si ustedes quieren o no revisar los reportes, pues ya es de su lado. Yo les estoy poniendo los reportes actualizados. O sea, no les estoy mostrando ya un reporte de hace 10 años, que al día de hoy ni me va a servir para nada. Es más, no les estoy mostrando un reporte de hace 3 años, que al día de hoy no me sirve para nada, porque el COVID vino a marcar una diferencia muy alta en este tipo de aspectos electrónicos, y en especial en el comercio. Entonces, pues ya ahí queda de cada quien, ¿no? Aunque, pues no les sorprenda que en algún momento dado yo les pregunte como cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, pues esa sale de los reportes. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo súper nice? Bien fácil, ¿no? Sí, pero no. Va. Ahora vamos a hablar de la viabilidad de una tienda en línea. Aquí nosotros vamos a encontrar varias diferencias y varias similitudes respecto a una tienda en línea y una tienda en físico. De los principales aspectos, pues es, por ejemplo, en una tienda en físico, pues yo tengo que revisar cómo es la geografía, ¿no? Tomar en cuenta todos estos aspectos demográficos de los clientes que están alrededor de la zona en donde voy a vender. Aquí en las tiendas online no influye esa parte, porque, pues nosotros podemos vender a todo el mundo, o si vas a restringirte un poco, puedes vender a todo tu país o a todo tu estado, o no sé, este, pues igual y lo haces local, que no es tanto el objetivo, pero usted puede funcionar. Entonces, a partir de la viabilidad yo voy a plantear si mi tienda me va a dejar o no lo suficiente para vender. O cómo puedo hacer para que una tienda que inicialmente no es viable, se vuelva viable. Y entonces, yo necesito plantear una estrategia. En esta estrategia, pues yo debo saber al menos cuatro aspectos importantes. ¿Qué voy a ofrecer o qué voy a vender? Creo que hasta este momento, pues ya ustedes saben qué van a ofrecer, ¿no? Por ejemplo, Denise, ¿qué vas a vender? Denise, Vázquez, ¿estás o no estás? Ok, creo que siempre no está. Einat, ¿qué vas a vender? Buen día, profe. Sinceramente aún no nos ponemos de acuerdo porque teníamos otros productos. Ok, una de tus opciones. Seguir con el proyecto de cubiertos comestibles del que está hecha base de harina de mesquite. Ok, entonces vamos a ofrecer cubiertos comestibles. ¿Cuál es la propuesta de valor? Sí saben qué es la propuesta de valor, ¿no, chicos? Creo que sí. Creo que... Es el... ¿Me repiten, porfa? Chicos, no los escuché, ¿me pueden repetir, porfa? Es como decir lo que el producto va a ofrecer a los clientes, ¿no? No, precisamente. Tú vas a vender son como los beneficios, los buenos puntos que tiene el producto, ¿no? El por qué deberías comprarlo y todo eso. Sería como un valor agregado. Más o menos. Perdón, Einat. ¿Sería como un valor agregado? Un valor agregado. Ajá. O sea, sí tiene relación lo del valor agregado, lo de los beneficios, pero básicamente tu propuesta de valor es qué te hace diferente de los demás. ¿Qué hace diferente tu producto de los demás? Digo, no sé si haya otros cubiertos comestibles. En caso de que los hubiera, pues, ¿qué te haría diferente a ti? ¿Va? Sí son beneficios, pero, pues, varios productos pueden darte beneficios, pueden darte los mismos beneficios. Eso, entonces, no entra en el aspecto de propuesta de valor partiendo de que, pues, otros productos pueden también dártelo. ¿Va? Entonces, más bien, la propuesta de valor está enfocada al qué te hace diferente o qué hace tu producto diferente de los demás. ¿Ok? Ahora, otra situación que tienen que plantear en su estrategia de ventas online son las palabras clave. ¿Sí se acuerdan que eran las palabras clave, no, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, a partir de estas palabras clave, las palabras clave son importantísimas porque finalmente son las que nos van a ayudar a conseguir tráfico en nuestro sitio web. Es decir, nos van a ayudar a que la gente entre a nuestro sitio web. entonces, pues, deben definir una lista de palabras para con su producto. Pueden comenzar definiendo cinco o seis palabras y a partir de eso ir investigando más palabras. Ahorita vamos a ver alguna serie de herramientas que nos ayudan a encontrar palabras clave. Porque a veces como que no se nos da mucho, ¿no? Como que te dicen este, cubiertos comestibles y de repente la mente, cuando tienes que determinar palabras clave, la mente se te pone en blanco y no te llega nada a la mente. Entonces, pues, hay herramientas que te pueden ayudar. Ahora, la parte interesante también de la estrategia es ¿cómo encontrar productos que vendan? Esta pregunta es muy amplia en su respuesta e incluye diferentes puntos de vista. Uno, ¿cómo están tus clientes resolviendo actualmente esta necesidad? ¿Cómo los clientes están encontrando actualmente cubiertos? y la otra observa a tu competencia ¿cómo le está haciendo tu competencia para ser encontrada? Y esto, pues, por ejemplo, en el caso de los cubiertos va desde las empresas que los producen hasta las empresas que los venden. ¿Cómo le está haciendo Liverpool para vender cubiertos? ¿Cómo le está haciendo Aurrera para vender cubiertos? ¿Cómo le está haciendo no sé qué marcas de cubiertos existan, pero, por ejemplo, ¿cómo le hizo estos son también cubiertos? Entonces, ¿cómo le hizo esta empresa para vender su cubierto y cómo le hizo la tienda para posicionarlo? O, pues, no sé, estos otros hay cubiertos también, ¿cómo le hicieron para ser posicionados? ¿Cómo le hacen para llegar hasta el cliente? Entonces, ustedes tienen que checar esta parte para ver cómo le está haciendo su competencia para ser encontrada. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí dudas? Sí, profesor. No, lo último que mencionaba era... Perdón, Jimena, ¿me repites? Lo último que mencionaba era cómo hacer una comparación, ¿no? Es un Bench Park, sí. Sí, te fijas en tu cliente y pues ves qué es lo que está haciendo bien y se lo copias, ¿no? Viejas técnicas. Ok, hablando de keywords, nosotros ya habíamos visto que un keyword es, puede ser una o varias palabras que a partir de la cual tú vas a ser encontrado en internet. Les cuento cómo funciona el proceso. Los diferentes buscadores de internet como por ejemplo Google, Bing, Altavista, Yahoo, sí, todavía existen, claro, hacen un chequeo de todo internet en todo el mundo. Llevan como una especie de índice acerca de todas las páginas web que existen y que son públicas. Es decir, que no requieren que tú te logues para ver el contenido, que no necesitan un inicio de sesión para que tú los veas. Entonces, Google agarra y checa todo internet. Sobre internet ve qué palabras claves tienes en tu contenido y sobre esa va siendo una especie de índice. Entonces, cuando un usuario llega e introduce un término en Google, pues Google ya tiene un índice y ya sabe qué páginas están hablando al respecto de ese tema y son las que le muestra al usuario en la lista de resultados. Va. Todo esto pues lo hace a través de procedimientos técnicos por ahí medio complicados y tan ocultos como la receta de Coca-Cola. Pero en general pues ese es el proceso. entonces la función de los keywords es que Google o algún otro buscador nos puede indexar nuestra página web para que cuando un usuario entre pueda para que cuando un usuario busque una palabra pueda ser dirigido a nuestra página web como una de las principales opciones. En eso se basa también pues el posicionamiento orgánico. Ahora tenemos dos tipos de keywords. Las keywords normales que normalmente es una o dos palabras y tenemos keywords long tail o de cola larga que resultan ser una palabra un keyword normal más alguna característica. Entonces por ejemplo yo vendo audífonos entonces ejemplos de keywords auriculares audífonos y no sé 20.000 sinónimos de audífonos ¿va? Keywords de cola larga no sé le agrego la palabra inalámbrico entonces tengo audífonos inalámbricos auriculares inalámbricos una característica que sean bluetooth auriculares bluetooth audífonos bluetooth que sean wifi auriculares wifi y audífonos wifi entonces las los keywords de cola larga van a hacer esto van a agregarle una característica a un keyword normal ¿de acuerdo? sí prefe sí prefe ahora ¿cómo le hago para pensar mis keywords básicas? simplemente pónganse en el lugar del usuario ustedes ya llevaron calidad ¿no? sí bueno en calidad veían que pues espero espero que hayan visto que alguna de las primicias principales para poder mejorar la calidad de tus productos o servicios pues es el ponerte en el lugar del cliente entonces si tú ves tu producto exhibido tú lo comprarías piensen como usuarios ¿cómo le harían? ¿qué tendrían que introducir como términos en Google para poder llegar hasta tu sitio? ¿qué escribiría el usuario de cubiertos comestibles entonces eso que tendría que escribir el usuario tú encárgate de que sea una palabra que esté presente en tu sitio web porque así a partir de esa palabra Google te va a indexar y te va a mostrar cuando un usuario ingrese ese término ¿de acuerdo? sí previa ahora para el proceso de encontrar keywords ¿qué puedo utilizar? primero lluvia de ideas ustedes están trabajando en un equipo entonces de 5 o 6 personas que están por equipo al menos 5 palabras claves diferentes tendrían que obtener ¿correcto? una palabra por persona mínimo ahora si de plano no más no no está el ingenio a todo lo que da podemos comenzar a usar algunas otras herramientas por ejemplo Google Suggest ¿alguien sabe qué es Google Suggest? no profe no son como las opciones que te da Google ¿no? es justo eso que está apareciendo es correcto Google Suggest es básicamente esas opcioncitas que te pone Google cuando tú empiezas a hacer una búsqueda por ejemplo Ana Karen ¿qué vendes? Snacks sin gluten ¿cuál es tu palabra clave? dime una palabra clave ¿sin gluten? sin gluten ok entonces tenemos sin gluten Oversuggest me pone una serie de términos ¿va? entonces esto es Oversuggest y a partir de esto ustedes pueden obtener algunas otras palabras clave que les ayuden ¿va? entonces por ejemplo yo introduciría un poquito más el término completo Snacks desde Snacks te empieza a generar algunos algunos keywords de cola larga que te pueden ayudar si le agredamos el sin gluten Oversuggest te va indicando todavía más palabras clave que podrías utilizar ¿de acuerdo? entonces efectivamente esto es Oversuggest todos lo usamos pero nadie poco sabemos que es qué es lo que se está mostrando ¿no? o qué herramienta lo genera y entonces pues así viene Oversuggest luego también pueden utilizar algunas otras herramientas como Google AdWords Google Trends Oversuggest y Merge Words ¿cómo funcionan? bien fácil jóvenes piece of cake ¿alguien ha utilizado AdWords Trends Oversuggest o Merge Words o para todos es la primera vez que las escuchan? Yo sí creo que sí sé algo de Google Trends A ver cuéntanos Brian ¿qué te dice como qué es lo que está siendo más buscado en Google? Ajá en parte sí 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 ¿verdad? Trends tendencias entonces ¿quiénes son tendencia? ¿no? por un lado por otro lado ¿cómo es la tendencia de una palabra clave? ahorita lo vamos a checar más a detalle y entonces tenemos por aquí les puse en las diapositivas el acceso o las URLs de acceso a estas herramientas tenemos por ejemplo Google Ads la primer parte pues ustedes tienen que ingresar se tienen que registrar no les pide una tarjeta de crédito no les piden datos bancarios porque Google Ads sí les ayuda a diseñar campañas publicitarias pero estas se empiezan a cobrar hasta que la campaña está en línea entonces ahorita como sólo lo vamos a utilizar para ver cuáles son las palabras clave no nos va a generar ningún costo y entonces pues yo le doy acceder me puedo loggear con mi cuenta de Google o con mi cuenta de la universidad en este caso pues yo ya tengo aquí abierta la la sesión estoy con mi cuenta de la universidad y entonces me voy a herramientas y configuración y aquí tengo el planificador de palabras clave este planificador me permite ver cuáles son la no sé descubrir como nuevas palabras clave a partir de algunas que ya tengo y consultar volumen de búsquedas va esto es importante porque yo voy a saber a partir de esto cuántas personas están buscando o están ingresando a Google y están metiendo un keyword en específico por ejemplo esmeralda ¿qué vendes o qué venden? bueno con el producto anterior eran toallitas dentales ok toallitas dentales ¿cuáles son tus palabras clave? podría ser toallita y frescura porque pues es lo que no o dental toallita frescura ¿algunas otras chicos? higiene después le metería higiene dental ¿no? ay dental dental ¿alguna otra? ¿de qué sabón? eran de un sabor en específico ¿no esme? de menta toallitas de menta podría ser toallitas de menta menta ok vamos con esas entonces pueden indicar la región geográfica sobre las cuales va a generar la estadística ¿va? puede ser sobre el mundo sobre México no sé en Hidalgo ¿va? entonces está padre pues esa parte porque ya pueden determinar cómo van siendo las búsquedas pero pues dejémoslo aquí como país en México y pues ya que tengo algunas palabras clave me voy a obtener resultados y chequen qué información voy a obtener de entrada ay le puse tallita en lugar de toallita entonces era toallita vamos otra vez listo entonces chequen por ejemplo de la palabra clave de frescura google ads me está indicando que mensualmente hay de mil a diez mil búsquedas de este término y la competitividad es baja aunque el término es muy general chicos higiene dental hay búsquedas entre mil y diez mil también con competitividad baja esto es bueno porque me está indicando cuánto me va a costar o cómo es la demanda de la palabra mientras más demandada sea y menos competitiva sea mejor va a ser más fácil posicionarme menta tiene entre diez mil y cien mil búsquedas pero la competitividad pues ya es más alta toallita tiene entre diez mil y cien mil pero la competitividad es alta entonces si yo estoy buscando si yo estoy buscando posicionarme por toallita por la palabra toallita me va a costar mucho trabajo porque hay muchas empresas que se están posicionando también por esa palabra a pesar de que es muy buscada la demanda es alta muchos perdón la oferta es alta muchos están promocionándose con esa palabra entonces pues no me conviene tanto toallita dental y toallita de menta tienen de cero a diez búsquedas mensuales entonces la gente las busca muy poquito la verdad es que ni siquiera me conviene como para no sé meterlas así como tal o decir la palabra toallita dental es la que me va a posicionar en el top pues no porque nadie la busca eso es lo que nos está diciendo esto y eso es lo que ustedes tienen que ver qué palabras claves les van a ayudar la palabra toallita me conviene pues es que si la busca la gente pero también esa palabra está incluida en muchas páginas web la competencia es alta entonces no no te conviene quizás te conviene más higiene dental ¿no? ahora la padre la parte padre de google ads tú ya metiste estas palabras clave además de eso google ads te está mencionando algunas otras palabras clave que podrían ayudarte entonces ¿qué pasa si en lugar de meter higiene dental metes higiene bucal por ejemplo que tiene de 100 mil de 10 mil a 100 mil vistas pero con competitividad baja no no sé te pone así como muchas palabras algunas van a tener cosas que ver con tu producto otras no tanto por ejemplo bueno no sé que sea poleo esta menta piperita toallitas húmedas que creo que no te conviene meterlas porque no estás vendiendo toallitas húmedas no te conviene meterte de menta porque tú tampoco estás vendiendo té de menta no sé si te convenga toallitas desinfectantes aquí esto depende de perdón de tu producto en sí no te conviene toallitas húmedas sin embargo aquí lo interesante es ver que Google te muestra otras opciones otras palabras que se pueden convertir en palabras clave para tu negocio electrónico entonces si no encontraste muchas pues aquí puedes encontrar más y por ejemplo aquí con base en estas palabras que nosotros metimos pues Google me está encontrando aproximadamente 1275 palabras más que podrían estar relacionadas entonces pues creo que ya tienes una buena opción ¿no? ahora otros aspectos importantes para calcular la viabilidad yo necesito saber cuántas personas están buscando un término aquí Google Ads en esta parte libre libre de pago claro me está indicando rangos pero los rangos están muy altos entonces lo que yo voy a hacer si voy a utilizar Google Ads para calcular mi viabilidad es tomar el límite inferior entonces yo no sé si por ejemplo frescura se está buscando no sé si me convenga meterlo como en 5000 pero puede que no por lo tanto mejor busco o determino que la viabilidad determino la viabilidad con base en 1000 búsquedas porque pues quiere decir que como es lo mínimo o sea de ahí pueden ser 1000 si son 5000 pues ya ya gané si son las 10.000 pues que mejor pero lo mínimo que voy a obtener en vistas serían las 1000 ¿va? por eso es que me voy con el límite inferior de ahí todo lo demás va a ser mayor que ahora por ahí hablábamos en alguna situación de campañas pagadas si tú quieres que tu anuncio se vea en la entre los primeros de la página en intervalo alto aquí te dice cuál va a ser el costo de mostrarlo y aquí te dice cuál va a ser el costo de mostrarlo a través de una campaña pagada que si te va a salir entre los primeros resultados pero no hasta arriba por tu página y te sale por palabra o por término entonces por ejemplo si yo me quiero posicionar en una campaña por pago en no sé en una parte central me va a costar cuatro pesos la posicionada por vista o por impresión ¿va? mientras que si quiero aparecer hasta arriba el anuncio o la la el posicionamiento me va a costar apenas cincuenta y siete pesos digo hay una gran diferencia y entre esos cincuenta y siete y no pagar nada pues va a haber todavía una diferencia mayor pero aquí ya depende por ejemplo de cuánto te va a costar el paquete de toallitas o cómo va a ser la venta ¿no? de cuánto va a ser la venta promedio igual y y me conviene a esa venta promedio incrementarle pues unos sesenta pesitos extra ¿no? quizás la venta promedio va a estar de mil pesos entonces le pongo mil cien como costo y ahí ya estoy incluyendo mi publicidad eso ya depende de cada producto porque igual si tu paquete de toallitas va a costar diez pesos no vas a estar pagando sesenta por promocionarla ¿de acuerdo? si si les si les cuadra cuadra esta parte chicos sí va entonces pues así funciona Google AdWords va en la parte del planificador de palabras clave Google AdWords como les decía es una aplicación que les va a ayudar a crear campañas publicitarias completas la otra over suggest aquí over suggest les permite también realizar búsquedas muy similares a Google AdWords pero un poco más completas ajá y precisas pero pues aquí over suggest ya requiere que te loguees y al loguearte pues tienes que elegir un tipo de suscripción obviamente las suscripciones cuestan va pero sin duda es una muy buena herramienta entonces por ejemplo ahora eh Jocelyn ¿qué vendes? en nuestro equipo todavía no está muy bien definido pero teníamos varias ideas y una de esas era como buscar a alguien que ya tuviera un producto y como que ofrecerlo y entre nuestras ideas que ya teníamos estaba una pasta de dientes creo que una paleta de sombras y una crema ok entonces vamos a ver por ejemplo la pasta de dientes ¿no? pasta dental aquí no ves oyes tú metes tu término el eje es la zona en donde geográfica respecto a la cual que se va a tomar en cuenta para las estadísticas que vas a obtener y entonces le das buscar en el plan libre que es el que tengo solo te deja hacer tres búsquedas al día entonces con eso tengan cuidado aquí por alguna razón rara yo en la mañana ya había buscado otros términos entonces aquí ya este debería ser mi tercer término pero no sé por alguna razón se reinició entonces ya la hicimos pero bueno pasta dental el volumen de búsquedas aquí ya no te lo muestra como un intervalo como lo que hacía google ads aquí ya te muestra una cifra específica y te dice por mes tú vas a tener no por mes 9.990 9.990 búsquedas tienen el término pasta dental entonces es un volumen alto dificultad de posicionamiento está el 59 va entonces aquí pues entre más grande sea la dificultad pues más difícil va a ser posicionarte entonces lo que buscamos es que nos posicionan la dificultad de posicionamiento sea baja lo mismo con dificultad de posicionamiento pagado va ya está en 74 es un posicionamiento muy alto entonces tienes que pagar mucho para lograr venta o lograr no la venta todavía que tú que la gente entre a tu sitio va ya lograr la venta ya es otra cuestión entonces simplemente para que entren está complejo va costos por clic en promedio en diferentes tipos de campañas el costo perdón en diferentes tipos de plataformas en general el costo por clic te va a salir en 2 pesos con 93 centavos espero que el precio esté en pesos y no en dólares supongo que sí porque ya elegimos como zona pero bueno en general es este 2 con 93 pesos ¿de acuerdo? ahora también te dice ¿cómo ha sido el volumen de búsqueda aquí como tenemos la versión gratuita pues solo te te muestra los últimos 4 meses pero en general pues te muestra un historial más largo ¿cuántas personas han buscado la palabra pasta dental? más aún por dispositivos ¿cuántos los han hecho en dispositivos móviles y cuántos han hecho la búsqueda en computadoras de escritorio? entonces aquí chequen está pasando algo diferente normalmente nosotros buscamos un producto y normalmente lo hacemos desde el celular aquí en el caso de la pasta dental la pasta dental es más buscada en computadoras de escritorio que desde dispositivos móviles ¿esto para qué te sirve? bueno simplemente para saber si tus anuncios en dado caso que llegues a crearlos los diseñas para computadora de escritorio como en un banner largo o para dispositivos móviles como un anuncio que quepa en un cuadrito ¿no? no sé cómo hacer en un cuadrito que se va a mostrar en el celular ¿de acuerdo? para eso me sirve esto también con la versión pagada pues puedes ver si a la gente que ha hecho campañas pagadas o campañas orgánicas posicionamiento orgánico le ha servido y cuántos clics han obtenido con respecto de esta palabra lo mismo el rango de edades ¿cuál es el rango de edades de las personas que buscan pasta dental? la parte igual padre de oversuggest te dice otras palabras clave esto es similar a lo que hacía Google AdWords ¿va? dice puedes encontrar pasta dental pasta dental sin flor pasta dental AP 24 pasta dental colgate pasta dental para perros pasta para gingivitis pasta dental sensodin aquí pues están mencionando más como marcas entonces quizás a ti para el caso de pasta dental pues no sean muy buenas opciones pero en realidad todo depende del término de búsqueda que estás ingresando y te dice cuál es el volumen de búsquedas mensuales de cada palabra te dice cuál es el costo por clic la dificultad la dificultad para posicionarte en campañas pagadas y la dificultad para posicionarte en de forma orgánica ¿va? ahora ¿cómo lo está haciendo la competencia? yo hace un rato les decía tienes que buscar a tu competencia y ver cómo le están haciendo para obtener vistas entonces pues te salen páginas que hablan o que muestran algo acerca de eh tu tu producto tu palabra clave ¿va? entonces le puedes dar clic y te lleva a la página donde se habla aquí de pasta dental de pasta dental ¿qué más te dice? te da otras palabras claves que ellos están utilizando además de pasta dental ¿qué otra palabra clave están utilizando los otros? ¿cuántos links tienen? estadísticas en redes sociales ¿cuántas vistas tienen sus publicaciones en Facebook? ¿cuántas vistas tienen sus publicaciones en Pinterest? posiblemente con una versión pagada de Oversuggest puedas obtener las vistas en algunas otras redes sociales ¿de acuerdo chicos? ¿preguntas? no profe ¿no? ok no bueno entonces por hoy vamos a dejarle ahí nos quedamos en Oversuggest las siguientes herramientas son Merge Words Google Trends y SEMrush para SEMrush tengo un video de una persona que lo está utilizando nos vamos a basar en ese video para ver qué es lo que hace porque SEMrush si necesita que te suscribas para pues ser utilizado la verdad es que yo creo que de todas las herramientas es la mejor pero pues esta sí cuesta y son tan buenos que pues por eso no te dejan ver no te dejan probar su ambiente por nada del mundo ¿va? entonces les voy a poner el link al video y también este pues cargo lo de la sesión de hoy ¿de acuerdo chicos?